El día de hoy los traje hasta lo más profundo de mi closet Estoy sentadita en el piso Y como les prometí en uno de los vídeos pasados Vamos a depurar, organizar mis zapatos Toda esta área donde tengo mis zapatos Oigan, tengo un desorden Y hay mucho polvo Me urge aspirar esa área también Mover cosas Es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Ando muy contenta Ando muy motivada el día de hoy Que dije, esta es mi oportunidad Para sentarme a grabarles otro videíto Les platico que el día de ayer Precisamente anoche Miramos auroras boreales aquí Desde mi casa estuvo impresionante Eso que vimos anoche No sé, me llenó el espíritu, el alma Y me siento súper, les digo, motivada Tranquila, en paz Voy a comenzar con esta área que tengo aquí atrasito de mí Que como pueden ver es como una Un shelf Como una repisa Este, donde tengo ahí zapatos acomodados Entonces vamos para allá Voy a sacar varias cosas Y a organizar un poquito mejor Y a limpiar, por supuesto que sí Como pueden ver en este rincón Tengo cajas de zapatos Creo que están vacías Ahorita las voy a revisar obviamente Pero creo que ya las puedo sacar Oigan, hay veces que me quedo con las cajas de los zapatos Por si no me quedaron bien Por si los tengo que regresar Por si ya no los quiero Y están en buen, buen estado Los puedo regalar con su caja O los puedo mandar a donación con sus cajas Y así Pero estas cajas que están acá que les digo Siento que ya tienen como que mucho tiempo ahí Y ya probablemente las pueda sacar Bueno, aquí para empezar tengo botas hermosas Que casi no me pongo Pero las debería de usar un poquito más También, a ver Vean, aquí tengo esta caja Llena de polvo Como pueden ver Esta, está vacía Y es precisamente Vean Es de mis tenis New Balance Que amo con todo mi ser No saben cuánto he usado estos tenis Y esta caja ya se puede ir a la basura Son unos tenis que amo Y que sé que no me voy a deshacer de ellos Y pues ya no ocupo la caja Después acá en el rincón Tengo mis Toms ¿Se acuerdan de los zapatos Toms? O sea No sé si les platiqué de ellos En el último video que hice de zapatos Pero amo estos Toms Son unos zapatitos Que estuvieron súper, súper de moda Cuando yo iba en la preparatoria Veanlos Vean estas preciosuras No me he puesto sus zapatos en muchos años Entonces ya los voy a sacar La primera depuración de este videíto Se van estos Toms Y como pueden ver Los mantengo muy bien Y en su bolsita Wow Me traen tantos recuerdos Estos zapatos Les juro Acá tengo otra caja De Esta caja es de mis Jordans Que me compré Oigan ¿Me deshago de esta caja también? Pues sí, ¿no? ¿Para qué la quiero? Amo mis Jordans Me gustan muchísimo Son estos que están aquí Y pues no Sí, pues ¿para qué quiero la caja, no? Está cool O sea, está cool tener la caja De Jordan Y Nike Jordan Y no sé qué Pero pues creo que es basura Entonces se va ya la basura Ay, también tengo acá Esta es de Vean la caja Mordisqueada por el gato Por todos lados También ya Se va la basura O sea No tengo por qué Tener esto aquí Esta caja Es de Mis Nike Estos tenis Nike Que amo Los he usado Infinidad de veces También Esta es la caja De mis tenis Bella Veja No sé cómo se digan Estos que están aquí Véanlos También Ay, no Cómo he usado Estos tenis La caja ¿Ya la tiro o qué? Ay, no Oigan, pues si ya es basura No, es puro cartón Ya basura también Para que me ando con juegos ¿No? Ya las cajas de zapatos Platíquenme aquí abajo En los comentarios Ustedes guardan Las cajas de sus zapatos Este ¿Qué más? La última caja Que tengo por acá Esta es de Es de Es de Sam Edelman Creo que aquí venían Mis Lovers Hermosos Preciosos Negros Véanlos Pero esta caja está Esta caja me gusta mucho Y aparte está súper dura Es como de un cartón Muy, muy duro La voy a poner aquí Por un lado Y a lo mejor Esta sí la guardo Porque O sea, se ve súper bonita Véanla Para guardar cosas Papeles O yo qué sé Entonces Esta la voy a poner Por un lado Y como pueden ver Este espacio Allá en la esquina Queda completamente Libre Amo que esté todo libre allá Oigan, y pues aquí Tengo que adaptar Como Ya saben Lo que sea más práctico Para mí Para mi vida diaria Igual como le hice Con el closet Con la ropa, perdón Ya saben Como les platiqué Que aquí Del lado izquierdo El espacio Es como que mucho más Hondo Más profundo Entonces Me cuesta un poquito Más acceder a este lado A comparación Del lado derecho De allá Tengo Muchísima más facilidad De entrar por allá Entonces aquí Y aquí en esta esquina Voy a poner Yo creo que Mis gotas Altas Que nada más Tengo dos pares Me parece Pero creo que Iban a estar Perfectamente bien Y de aquel lado Obviamente voy a hacer Más espacio Y esto lo voy a poder Recorrer un poquito Más para allá Entonces Eso es lo que voy a estar Haciendo Pero por mientras Yo creo que ya vamos A pasar aquí Al shelf Este, ¿no? Ok, para empezar Aquí Enfrente Oigan Tengo una caja Grande Bueno Y encima de la caja Tengo mis tenis Dejen también Le doy una aspirada Encima de la caja Oigan Porque está Llena de polvo Ok, esta caja Gigante Es la caja De mis botas Que les acabo de enseñar En el video pasado Pero Hagan de cuenta Que estaba usando Las botas mucho Y las dejé aquí arriba Pero no las puedo Dejar aquí arriba Oigan Porque este tipo de tela Se llena mucho De polvo Y de pelo de gato Acuérdense Que tengo a mí Miren lo que es el elemento Me dio casi A la bota Acuérdense Que tengo a mi gatito Y él es dueño De esta casa Él anda por toda la casa Y sus pelos Pues vuelan por todos lados Entonces Estas botas Las tengo que cuidar Mucho más De las que De lo que las estoy cuidando Pero La caja ya no la quiero tener aquí Es muy grande Vean esto Y es muy estorbosa Entonces Lo que voy a hacer Es Meterle Ya saben Estos cartones Que vienen Dentro de las botas Para que se mantengan Pues bien Derechitas Firmes Como esta cosa Perfecto Así Y aparte Las voy a meter En sus bolsas En las que venían Porque les digo No puedo Dejarlas afuera Sino más Porque se me van a llenar Horrible De polvo Y se van a maltratar Mucho Entonces Las voy a meter También en su bolsa Así mero Vean Perfecto Y así se van a mantener Bien cuidaditos Les digo Voy a hacer lo mismo Con la otra Pero ahorita Como les digo Ahí voy a dejar Esas botas altas Porque pues voy a recorrer Esto para allá Y bueno La caja esta Ya se va a la basura También Oigan Voy a tener que destruir Todas estas cajas Para que quepan En el bote de basura Porque si no Luego llenamos El bote de basura Y ya no caben las cajas Ok Ya bajé un poquito Más la cámara Para que vean Más Aquí Está lleno de polvo Ahorita vamos a limpiar Todo esto Pero acá tengo Una caja también De estos zapatitos Que compré En Target Hace mucho tiempo Ya voy a tirar La caja también Ok Cosas que quiero sacar Definitivamente Son estos zapatos Yo sé que se los mostré En algún otro video Son 100% Mexicanos Hechos en México De piel Los compré En Guadalajara Son muy lindos Pero nunca Me los pongo Y cuando me los pongo No les voy a mentir Pero me lastiman Un poquito aquí Estos lados Aquí Y yo los quería Seguir guardando Porque no sé Se me hace algo Súper lindo Auténtico Tradicional De México Y así Pero pues Nomás están aquí Agarrando mi espacio Y están lindos Súper bonitos No me pesa mucho Dejarlos ir Porque Los usé Muchísimo Como no tienen Una idea Yo vivía En estos zapatitos Vean nomás Ya se van Se van Se van Se van Después ¿Qué más? Mis converse Yo les dije Que los seguía Dejando aquí En mi closet Porque pues Se me hace una pieza Súper Como clásica Y básica Para tener en el closet Pero la realidad Es que nunca Hace ya años Que no me pongo Estos converse Y también Yo siempre le digo A mi esposo Que yo creo Que a mí me sigue Creciendo el pie A mis 30 años Porque cuando Estos tenis Son de mi talla Y siempre O sea Los usé muchísimo Cuando estaba más chica Y todo Tengo mil años Con ellos Y me quedaban Perfectamente bien Hace poco Me los probé De hecho Porque dije Los voy a usar Para usarlos Un poquito más Que no estén aquí Nomás agarrando espacio Y me los probé Y el dedo Mi dedo grande Del pie Ya me pega Así hasta en frente Del tenis Se sentía súper incómodo Y obviamente Pues no Terminé no usándolos Me gustan mucho Son unos clásicos Básicos Pero ya No los uso Nunca me los pongo Entonces también Siento que no tienen Nada que estar haciendo Aquí en mi closet Les digo Quiero tener cosas En mi closet Que use Que me ponga Todo el tiempo No nada más Tener cosas aquí Porque andar de acumuladora No Todo lo que yo tengo En mi closet Es porque lo uso Toda mi ropa Mis zapatos Bolsas Es porque lo uso Entonces siento Que estos Converse Ahorita están aquí Agarrándome espacio Zapatos que pues No estoy usando Para nada Entonces ya los voy a dejar Ir estos Aunque estén Así de lindos Ven aquí Tengo estas gomitas Estas gomitas Se pegan Este Por si el zapato Te lastima Aquí en la parte de atrás Ya saben como Luego no le salen Ampollas Así en la parte De atrás del pie Estas gomitas Se pegan Ay de hecho Estos zapatos Tienen Vean Les pegué Esas gomitas Pero estas son negras Y así ya no me lastiman Nada el talón Ya no me salen Ampollas Ni nada Se las super recomiendo Las pueden comprar En Amazon En esas páginas De internet Que más tengo Por aquí abajo Mis tenis Vans Que son pues Prácticamente nuevos Y los uso muchísimo Aquí tengo Sandalias Que si uso Cómo se llaman Estos Oigan Como Mocasines Mocasines No me acuerdo Pero no tienen tacón Este Estos los amo Son de la marca Soludos Amo esta marca De zapatos Y estos también Son unos zapatitos Que uso mucho En verano Y también Tengo Estos otros Que También son de la marca De Soludos Pero estos Oigan Ya los usé Demasiado Veanlos Muchísimo Y están lindos Están super bonitos La abejita Allá en frente También sucios Este Pero están todavía En excelentes Condiciones Pero la verdad Es que O sea Ya no los uso Hace también Muchos años Muchos veranos Que ya no me los pongo Entonces estos Ya se pueden ir De mi closet Son de excelente calidad Les digo Es la marca Soludos Los amo Pero ya se van Estos también Y bueno Aquí en la parte Hasta abajo Pues que es el piso Le voy a dar Una aspiradita Porque hay mucho Polvo Y pelo de gato Ok Les quiero platicar Que aquí en la parte De arriba En el primer Shelf Tengo cositas Bien random Vean Aquí tenía Este Que este es para quitar Como la pelusita Que se le pega A la ropa Y me gustó un montón Tenerlo aquí adentro De mi closet Porque pues Cuando lo ocupo Aquí lo agarro fácilmente También tengo También tengo También tengo este otro Que no me acuerdo Ni como se llama Oigan Pero este también Es para quitarle Así como las pelusas A la ropa Este no le he hallado Muy bien la forma Como usarlo Porque cuando trato De usarlo Me desila Las prendas Entonces probablemente Lo estoy usando mal Pero es para quitar Así pelusa Este sí no debería De estar aquí Porque este es un Aparato para la cara Para la piel Aquí arriba Como pueden ver Tengo botas Botas que amo Muchísimo Que no me quiero Deshacer de ninguna De ellas Obviamente Vean Este cepillito Es para limpiar Este La cosita esta Precisamente Para quitar pelusas Ok La repisa quedó Limpiecita Como pudieron ver Aspire primero Para que se fuera Todo el polvo Y el pelo de gato Y después ya le di Una pasadita Todo con Pledge Y con un trapito Aquí es donde Normalmente tengo Todos mis tenis Mis flats Los zapatos que uso Más del diario Pues Yo creo que aquí en medio Voy a empezar aquí Poniendo mis flats Yo amo los zapatos flats Como pueden ver Son de mis zapatos Favoritos Siento que se ven Súper bonitos Hermosos Con todo Y bueno Aquí voy a ir Acomodándolos Por estilo Por categoría Yo creo Por color No porque pues No tengo infinidad De zapatos De todos colores ¿Verdad? Aquí voy a ir poniendo Esto Estos son Prácticamente nuevos Creo que se los enseñé En un video ¿No? Los amo Muchísimo Muchísimo Ahorita tenemos Tenemos unos viajes En unas semanas Y me los voy a llevar Aquí anda el gato Oigan y me da mucha risa Que él también está Estornudando un montón Porque pues Está saliendo mucho polvo Aquí voy a poner también Mis loafers Porque pues son Oigan a mí me gusta Acomodarlos así como que Uno viendo para adentro Y el otro para afuera Porque siento que agarran Menos espacio Y aquí como pueden ver Queda un espacio chiquito No me caben Dos zapatos Aquí Entonces cuando eso pasa Normalmente lo uso Para meter sandalias Las sandalias Siempre las tengo así Como una encima De la otra Vean Entonces es un espacio Perfecto para poner Sandalias ahí Pero aquí ¿Saben qué? Yo creo que voy a poner Mis zapatitos Estos de soludos Porque también son súper Se hacen como muy delgaditos Para guardarlos En donde tú quieras Manipularlos Entonces A estos aquí Creo que se van a ver Perfectamente bien Sí Como ustedes saben Amo los tenis Adidas Zamba Y pues tengo dos Y estos los quiero tener Aquí enfrentito De mi cara Porque Me los pongo Literal Todos los días Después Ahí también Voy a estar acomodando Pues lo que sea De tenis Aquí me cabe otro par Completo Y yo creo que ahí voy a meter Mis bella Porque Ahí vean Cómo van quedando Está un poquito Desenfocado Esto ¿No? Y igual Aquí me anda quedando Un campito Pero ¿Saben qué? En esa orillita Que me queda Sandalias Como les digo A ver si estas caben Estas ahí caben Perfectamente Como ven No pueden caber Completamente Flat Sentadas Así en En la repisa Pero no pasa nada O sea son chanclas Aquí yo creo que Aquí yo creo que voy a poner ¿Saben qué? Más tenis Para empezar estos Ya voy a seguir Oigan Es que esta área De aquí arriba De estos tenis Son mis tenis Más como Para salir Más para traer outfits Lindos Aquí abajo Voy a poner Mis tenis Que son más Deportivos Son los que uso Para cuando salgo a correr Para hacer ejercicio A ver Mis Joka Preciosos Que estos tenis Oigan No me los quito Para nada Así en mi vida diaria Que ya me voy a caminar Que ya me voy a correr Siempre me pongo Los Joka Y a ver Si entran aquí Mis Jordan Ay Por favor Que se quepan Ay Si cupieron Oigan Pensé que no iban a caber Un poquitito Apretados Pero Vean No más Ahora Acá hasta abajo Que es el área Del piso Voy a meter Como estos taconcitos Así que son Bien bajitos Que caben acá abajo Perfectamente bien Tengo estos otros Que me gustan Muchísimo Vean Son así bien Casuales Sencillitos Pero se ven Súper lindos Con todo Ay Me faltan Mis Mis Sperry También Amo mis Sperry Y estos pues Los uso En verano Ok Aquí como tengo Este campito Esta esquina Todavía libre Voy a acomodar Ahí estos tacones Pero les tengo Que dar una pasadita Oigan Por qué Pero estos son Hermosos Vean Y entran Muy bien Aquí abajo Entonces Como les mostré Ya llenamos Todo el shelf Se ve perfectamente Hermoso Limpio Ordenado Y creo que ahora Ya voy a tener Espacio Para acomodar Estas cosas Aquí arriba También voy a poner Aquí arriba Estas otras Oigan Aquí como voy acomodando Si vio que el zapato Tiene mucho polvito Pues ya le voy pasando El trapito También para Quitarles un poco El polvo Yo creo que aquí mismo Aquí voy a poner Estas también Este shelf Quedó Hermoso Ahora me quiero ir Para aquel lado De este lado Como pueden ver Híjole También me hace falta Darle aquí una muy buena Aspirada Taconcitos también Vean Preciosidades Que amo con todo mi ser Tengo Estas pantunflas Oigan Ya las voy No yo creo que si aguantan Estas otro ratito Pero También les voy a pasar El roller Porque Aunque no se les nota Es que Este es el problema Cuando son como de este color Ya ni se les nota El pelo Del gato Acá tengo Más sandalias Que todavía me falta Organizar sandalias Sé que saqué De allá De aquel lado Ah y aquí tengo Las bolsas Que metí aquí ¿Se acuerdan? Estos Obviamente Me gustan muchísimo Súper básicos Los voy a dejar Y estos 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 la estuve pensando Y Los voy a sacar Estos ya no los quiero Aquí de verdad Los compré Para una boda Los usé Y nunca más Me los he Vuelto A poner Están pues Prácticamente nuevos Les digo Una sola vez Los usé Y los compré Nada más Porque Ocupaba unos zapatos Grandotes Porque mi vestido Me quedaba Un poquito largo Pero Ya los voy a sacar Estos se van Ok Una bolsita Del Sephora Es basura Esto Y voy a aspirar Aquí abajo Oigan Porque está Híjole Que bárbaro Tengo aquí Un montón De cajas De aquel lado Ahorita les enseño Y verán Que también Yo creo que ya va a ser El tiradero de cajas Se van a la basura Ok Aquí tengo mis botas Mis otras botas Altas Que son vaqueras Pero negras Estas las voy a poner Aquí hasta arriba Ay, ni alcanzan a ver ¿Verdad? Y yo Ok Igual como es el espacio Pues alto que tengo Yo creo que aquí Las voy a poner Las iba a poner juntas Allá con lo demás Pero No importa Son botas Están aquí también Vean que lindas Se ven ahí Tengo estos tacones Estos tacones Están nuevos Oigan No me los he puesto Y aquí los voy a poner Estos Y como igual Aquí me queda un campito ¿Qué creen que voy a poner ahí? Así es Chanclas Porque pues Ahí caben Perfectamente bien Ok Aquí voy a poner también Tengo por acá Acá tengo tres pares De chanclas Ahorita voy a ver Cómo los acomodo Porque acá en la orilla Tengo más tacones Como pueden ver Ay, esto Sabía que iban a estar así Vean Les voy a Los voy a acercar Para que vean Vean eso Pero para eso Tenemos esta cosita Que se la pasamos Y vean ¡Tarán! Creo que sí tengo La caja de estos zapatos Esto lo voy a meter En su caja Es que Híjole Vean Los he usado Un chorro Estos tacones Muchísimo Pero es como Esa tela Ya saben Suavecita ¿Cómo se llama? Terciopelo Y se llena Horrible De polvo Y de pelo De gato Igual como las botas Cafés Vaqueras Ya saben Las tengo que tener O en sus cajas O en bolsas de plástico Para que pues No se llenen ¡Qué diferencia de zapato! Entonces Los voy a meter A su caja Porque si no Se van a hacer Bien feos Y se van a seguir Llenando de polvo Y pues Eso no queremos ¿Verdad? Acá tengo También estos Tacones Estos los compré En Zara En Guadalajara También hace Mucho tiempo Y los he usado ¡Uf! Como no tienen Una idea Se me hacen Súper bonitos Vean Vean el color Los colores Estos lo voy a meter Aquí abajo También Igual Ahí me está quedando Un campito Voy a meter Otro par de Sandalias Ahí Y aquí tengo Una caja De adidas De mis adidas Zamba Pero la voy a tirar Tengo la caja De mis jocas Esta la tenía También porque Les hice un video Una reseña De mis tenis Pero creo que ya La puedo dejar ir Esta caja se va A ver También tengo aquí Esta otra caja De Esta es de Jessica Simpson Son tacones No he tenido La oportunidad De ponérmelos Vean Que cosa tan Va a ser Hermosa Estoy obsesionada Con estos zapatos Estos Oigan Les digo que nos vamos De viaje Probablemente No probablemente Me voy a llevar Estos tacones Porque son los que Me quiero poner Para el evento Entonces Ahí están Esos en sus cajas Acá tengo más Tengo Esta caja Otra Esta caja Ya la voy a tirar Oigan Es basura también Y estos tacones Los he usado Ya varias veces Me gustan un montón Vean que bonitos Están Preciosos Muy muy lindos Y estos Los he estado usando mucho La caja De mis vans Que ya saben Están de aquel lado La voy a tirar También Basura Esta caja También es de Unos De mis flats De mis zapatitos Y aquí Ay aquí tengo Unas sandalias Oigan Uy completamente Me olvidé De estas chanclas Son Viejisísimas Vean estas chanclas Que onda No tenía Ni la menor Idea De que estaban aquí Obviamente Pues no me la voy a poner Y quien sabe Hace cuánto Que las tengo ahí Entonces Las voy a sacar Estas chanclas Ya Acá tengo Ah de estas esponjitas Estas esponjitas Son por si El zapato Te queda un poquito Grande O te lastima De enfrente Los dedos De enfrente Esto se lo Se lo metes Hacia el zapato Está enfrente Y ya tienes Como un acolchonamiento Para tus dedos Que esta caja Ya la voy a tirar Se va a la basura Esta caja Oye Acá tengo Estos otros zapatos Pero son así como Zapatos para el agua Para cuando andas en la playa O en la alberca Yo que sé Vean Son Sperry Y son de Son de plástico Vean Como tipo de material De crocs Estos están nuevos Bueno Y ahorita ya tengo Planeado Usarlos Ahorita que ya Empiece el verano Que ya podamos salir A la alberca Ay acá hay bien Mucho polvo Vean Vean eso Aquí tengo Los tacones Que usé Para mi boda Vean lo que hice Recorrí Este Esta Shelf Poquito para acá Y aquí puse Las cajas Que tienen Zapatos Ok Vean Aquí son los tacones Nuevos Morados Aquí están los negros Aquí están los de mi boda Y aquí están los zapatos Sperry Para el agua Se ven bien así como En medio de la repisa ¿Saben? Como para darle Una vista diferente Aquí a mi closet Acá tengo este otro par De sandalias Las voy a poner aquí abajo Porque pues Ahí hay espacio También tengo estas chanclas Que pues son unas Este así También para el agua Aquí las voy a poner Y también aquí voy a poner Mis Las pantuflas Que me ando quedando Aquí están Les voy a enseñar Como pueden ver De este lado Todavía me queda Hay un campito Obviamente aquí Caen todos mis vestidos Los más largos Pero ahí hay un campito Chiquito Y ahí puedo meter Las cajas estas Que me estoy quedando Que son Prácticamente Son tres cajas Y ahí las puedo acomodar Y ahí puedo estar Usándolas como storage Pues metiendo ahí Cositas extras Como Todas estas gomitas Metí aquí en mis dos bolsas Estas que probablemente Las mueva Pero por ahorita Pues ahí las voy a dejar En estas cajas Que me estoy quedando Voy a sacar Esto que es basura Y aquí voy a meter Las gomas Estas Que a lo mejor Las use en algún momento Voy a meter Cintas de tenis Extras Que tengo por ahí Voy a meter Mis herramientitas Estas para Para la ropa Como estas Que ya les había mostrado Estoy que no Quepo De la felicidad Vean esto Por favor Allá Ya metí Las cajas Esas que les dije Vean que bonitas se ven O sea el color Amo ese color Vean que bonito Quedó aquí Todo organizado Y limpio Me hace muy feliz De este lado También Vean Que preciosidad O sea Tengo espacio Allá Para meter zapatos nuevos No se crean Ya no voy a comprar Zapatos Por ahorita Vean que bonito Quedó Ay no Estoy súper feliz O sea Me urgía Hacer esto Como no tienen Una idea Vean que bonito Quedó todo Organizado Limpio Me quedó espacio Todavía de aquel lado Ahora les voy a mostrar Todo el desastre Que saqué de aquí Tarán Vean Nomás Esto Ay Esas chanclas Blancas no Espérenme Esas son las que traigo puestas Bueno Las que estoy usando ahorita No las que traigo puestas Aquí tengo Todo este cajerío Vean Nomás Y acá tengo Pues todos los zapatos Que saqué Que son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Con esas chanclas Que ni sabía que existían Todavía Perfecto Es exactamente De lo que me quería deshacer Ay no saben Qué paz Qué tranquilidad Qué paz Mental Me causa hacer esto Y más cuando veo Que toda esta basura Se va De mi De mi closet De mi cuarto De mi espacio Entonces estoy súper feliz Oigan Estoy súper feliz Súper contenta De lo que acabo de hacer Ya tenía Toda una semana Que me moría Por grabar este video Porque yo sabía El desastre Y lo sucio Que estaba El espacio De mis zapatos Disfruté Al máximo Hacer esto Y ver el resultado final De verdad Vieron la cantidad De cajas Que tenía ahí No más Porque sí O sea Ya las saqué Y las saqué Se van a la basura Espero que a ustedes Les guste mucho Ver este tipo de videos Y que los motive Las motive A no sé A ser limpia En su closet En su casa Yo amo ver este tipo De videos Aquí en YouTube Y de hecho Precisamente A mí me motivan Un montón Y me dan ganas De limpiar De depurar Entonces Por eso me encanta Grabarlos Porque espero Que yo También sea Esa persona Que pues Las inspira Para depurar O deshacerte De cosas Que ya no quieres Que ya no usas Que nomás Están tomando espacio Y buena energía En tu casa En tu espacio Entonces Espero que hayan Disfrutado muchísimo Este videíto Así tanto Como yo disfruté Les mando un abrazo Con muchísimo cariño No olviden Suscribirse También regalenme Un like Ayudan muchísimo A mi canal Con su like Los veo En un próximo videíto Hasta luego Bye 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 Bye